Canelo Álvarez defiende a Zurdo Ramírez y advierte a Vivol, te puede matar en cualquier momento. Zurdo Ramírez, ¿por qué es mejor que Canelo Álvarez si puede vencer a Vivol? Estas son las razones por las que el mexicano puede vencer al ruso. Mucho se ha hablado acerca de la posibilidad que Gilberto, el Zurdo Ramírez, se mida al ruso Dimitri Vivol en el segundo semestre del año luego de que el pugilista mantuviera el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo después de que éste venciera a Saúl, el Canelo Álvarez en una función pactada en la 175 libras. Vivol demostró ser muy superior al Canelo en la gran mayoría de los episodios, confirmándose así como uno de los pugilistas mejor preparados de la actualidad que se mantiene invicto después de sumar 20 victorias en 20 peleas disputadas, 11 de las cuales logró por la vía del cloroformo. En ese sentido, el siguiente rival que tendría en la disputa por el cinturón semicompleto es precisamente el Zurdo Ramírez, quien en los más recientes días venció por knockout al alemán Dominic Boesel en una eliminatoria dentro de la Asociación Mundial de Boxeo para buscar al próximo contendiente al campeonato que actualmente tiene al ruso. Y si bien Gilberto no cuenta con la misma popularidad que sí tiene el Canelo Álvarez, es una realidad que, a nivel boxístico, tiene ciertas virtudes que el Tapatío no tiene, y que podrían hacer que logre la victoria ante Vivol en una hipotética batalla en la 175 libras. Los puntos positivos del Zurdo Ramírez para vencer a Dimitri Vivol Conoce el peso, a diferencia de lo que ocurrió con el Canelo Álvarez, el Zurdo Ramírez ha disputado funciones en la 175 libras desde hace tres años, por lo que no tendrá que acoplarse a un peso distinto tal, y como sí lo hizo el Oriundo de Guadalajara. Reconocimiento del AM El Zurdo Ramírez es uno de los pugilistas mejor posicionados en el ranking de los semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo. Además, en su palmarés cuenta con un total de 44 victorias en 44 peleas, por lo que es un rival sumamente incómodo para cualquier pugilista. Boxeadores a quienes han enfrentado, una de las pruebas más complicadas que Dimitri Vivol ha tenido que lidiar fue ante Joe Smith, pugilista a quien apenas venció por la vía de los jueces. Curiosamente, este también enfrentó a Gilberto en el pasado con un resultado aún peor que el que obtuvo ante el ruso. Alcance, Vivol supo controlar al Canelo Álvarez gracias a que su alcance era superior. En ese sentido, es preciso mencionar que el alcance del Zurdo Ramírez es de prácticamente 1.90 metros, por lo que esta ventaja queda totalmente descartada. Combinación de golpes, tal y como no ocurrió con Saúl, Gilberto se destaca por tener una combinación rápida de 3 a 4 golpes simultáneos. Además, sabe trabajar a la perfección los planos medios moviéndose sobre las piernas y no con ellas, un punto a su favor en una hipotética batalla contra el campeón del AM. ¿Qué dijo Dimitri Vivol al reto del Zurdo Ramírez? Consciente de que el triunfo ante el Canelo lo hizo estar en los planos estelares del boxeo, Vivol aseguró que, si bien si tiene en mente enfrentar a Gilberto, lo primero que desea hacer es sumar más campeonatos a su carrera profesional y presenciar una nueva batalla ante Saúl, dejando al otro mexicano como una segunda opción. Una pelea contra Gilberto Ramírez es interesante para mí también, pero no es mi primera opción. Me gustaría pelear primero por más cinturones, pero tal vez es mi segunda opción, ha hablado de mí muchas veces. Tiene un buen récord. Es un buen boxeador y me gustaría enfrentarlo también, comentó Dimitri Vivol. Cabe mencionar que hace tan solo unos días el zurdo Ramírez venció con categoría al alemán Dominik Boesel en un duelo eliminatorio dentro de la AM precisamente en la categoría de los semicompletos, un hecho que se volvió viral después del knockout que le recetó a su rival en el cuarto episodio. Ramírez ostenta un récord invicto de 44 victorias en 44 peleas disputadas, 30 por la vía del cloroformo, por lo que una hipotética batalla frente a Dimitri Vivol acapararía las miradas en una categoría en la que el deporte mexicano busca dominar en un futuro a mediano y largo plazo. ¿Cuánto es solo humo? Porque lo sé, lo sé. Ayer a A. O.